Bajo la luz de la luna Tengo el corazón herido, por losa de tu destello Llevo el recuerdo escondido, el recuerdo de aquellas horas de ayer Bajo la luz de la luna, yo vi trochar su clave ¿Cómo se trocha mi vida cuando me olvidas, mujer? Tengo el corazón herido, por losa de tu destello Llevo el recuerdo escondido, el recuerdo de aquellas horas de ayer Fuego tienes en los ojos Y fuego en el corazón Y fuego en tus labios rojos, para besar con pasión Fuiste mía y hoy no lo eres Fuimos dos almas en una Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Fuego tienes en los ojos Y fuego en el corazón Y fuego en tus labios rojos, para besar con pasión Fuiste mía y hoy no lo eres Fuiste mía y hoy no lo eres Fuimos dos almas en una Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna Como dos islas que se aman bajo la luz de la luna